Hola chico chicas, bienvenidos a mi canal, edlook02 Y hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en prisons, en el sexto episodio Y telita, porque ya empezamos a ir chetados En el anterior episodio justo, nos quedamos a dos corazones y medio Y conseguimos este pico de diamante Y hoy lo que vamos a hacer va a ser gradear, gradear a saco, vale Me refiero a gradear con subir de nivel, vale, de grado Que ahora estamos en el grado E, pues vamos a intentar subir el máximo grado, vale Así que no sé que tan bien nos va a ir Yo supongo que bastante bien No necesitamos muchas monedas, pues aún no estamos en el grado E, vale No necesitamos mil monedas ni nada Que supongo que en un futuro sí que las necesitaremos Pero espero que los bloques me den más de diez monedas por bloque Porque si no esto va a ser un infierno Así que nada, vamos a minar por aquí Yo supongo que habrá un momento en el que el PvP sea peor que mi zona de gradear Quiero entender eso, vale, quiero suponer eso Y también quiero entender que por matar jugadores también te dan monedas Repito Estoy grabando los vídeos seguidos, vale Llevo seis episodios grabados seguidos Y... bueno, no, perdón Los primeros dos episodios los grabé aparte Grabé aparte los dos primeros episodios Pero... bueno, he leído algún que otro comentario del primero Pero ya está, o sea... ya está No he hecho nada más Así que nada, simplemente deciros eso Que si veis que me habéis dejado comentarios y no los estoy leyendo ni nada Pues es por eso, vale Entonces nada, vamos a minar por aquí Ya tenemos un stack de oro Vamos a seguir minando aquí De tranquis, de tranquis ¿Por qué? ¿Por qué vamos a parar? Estoy intentando encontrar bloques de hierro Que me pagan más Pero bueno, en cierto modo ya me da bastante igual Porque pico piedra y todo O sea, para que veáis que ahora la efectividad Pues mira, me importa un poco una mierda Así que nada, tenemos aquí dos bloques de hierro Me mola que el hierro se genere por... por... ¿Cómo decirlo? Por grupos Y que haya distintos grupos de hierro Y eso mola bastante Es decir, que el hierro se genere por... o sea, por grupos Así que nada, ojo, más hierro Y... aquí hay más hierro Suerte que lo he visto ahora Porque antes no lo he visto Y ya me estabais empezando a... a escribir comentarios Ahí, te has dejado X bloque de hierro En verdad, me da tanto igual que ya ni me fijo O sea, que estoy minando bloques por minar, la verdad Bueno, yo creo que ya podríamos empezar a gradear Ahora en breve voy a subir Voy a minar un par de bloques Y venga, vamos a... vamos a gradear Vamos a hacer un grade up Para ver qué tal... qué tal son los bloques de arriba Estoy intentando encontrar algún que otro bloque de hierro Pero bueno, si no lo hay, no lo hay Vamos a ir a vender todo esto Que ya tenemos unos cuantos bloques Tampoco quiero gastar el pico de diamante Así que... o sea, gastarlo en tonterías Por así decirlo Porque supongo que en un futuro... Mira, 1020 y 84 Bueno, 1020 solo con minar... Con minar oro, eh Vamos a hacer barra grade up Vamos a pagar 304 Estamos en la F Vamos a grade up Y 210 de oro más Vale, pues ahora para esto Vamos a minar aquí 21 bloques Que lo hacemos en un momento Así que podría ir a mi nueva zona Y conseguir más fácilmente eso Esos 210... esas 210 monedas Pero mira, vamos a hacer esto Total, sí, tampoco me importa Así que nada Vamos a minar por aquí Ahí estamos Y lo conseguimos en un momento Sí, en verdad Aquí me han pagado bien, eh Me han dado aquí 1000 monedas por la cara Las he conseguido en menos de 2 minutos Así que vamos bien Bloque de hierro Los bloques de hierro yo creo que te deberían pagar 20 monedas Porque son muy escasos O sea, yo aquí, eh En esta zona en concreto O en todas Yo creo que te deberían pagar 20 monedas Sinceramente Pero bueno Supongo que lo habrán balanceado ya ellos correctamente Así que me voy a callar la boca Pero bueno Yo digo eso O sea, es muy chungo conseguirlo Vale Grado H Así que vamos a hacer barra lobby Y... ¿Dónde vamos? Vamos a ir aquí encima Perfecto Mina de tu grado Y... Esto ¿Qué me pagan más? ¿Por lápiz o por oro? No veo dónde está Me pagan más Vale, 25, 14 Me pagan más por lápiz, tío ¿En serio? En plan... O sea, ¿qué sentido tiene? Me pagan 25 por lápiz Mejor para mí Porque se mina más rápido Así que nada Vamos a minar por aquí lápiz Así que nada Perfecto Ahí estamos Ahora tengo Siguiente nivel Ah no, vale Pensad que tenía 1000.03 No, para el siguiente nivel Para el siguiente nivel son 1.03K ¿Vale? O sea que son 1030 monedas Lo tenemos bastante chungo Pero bueno Yo supongo que aquí Minando lápiz Lo conseguimos en un momento Si me pagan 25 por cada bloque O sea, solo 4 bloques Ya son 100 monedas O sea, imaginaros ¿Vale? Para conseguir 1000 monedas aquí Pues multiplicad 4 Y 4 por 40 bloques 40 bloques Y son 1000 monedas Así está Easy ¿Sabes? Así que nada Tenemos toda esta zona Lo que voy a hacer Va a ser minar toda esta zona ¿Vale? Literalmente Toda esta capa Que está llena de lápiz La voy a minar toda Y voy a ir a venderlo ¿Vale? O sea, esto es lo que voy a hacer ahora Pues nada Grado H Hemos empezado en el grado E A, B, C, D, E, F, G, H Hemos avanzado 3 grados Así que nada Si he tenido que empezar el ABCD Yo de nuevo Para saber que letras van Porque ya estoy viejo para eso Gente, ya Yo ya no me acuerdo del ABCD Nada, es broma Pero No sé Ya no lo uso ¿Me entendéis? O sea Acordarme Yo siempre he tenido De hecho siempre creo que he tenido que hacer esto En plan Si me dices ¿Qué hay después de la V? Pues tengo que hacer A, B, C, D, F ¿Sabes? Hasta la V Y decirte que Que letraba después Que pues como no lo he hecho No lo sé ¿Sabes? Sí No sé si vosotros podréis Decídmelo en los comentarios Aunque Bueno Bueno, sí Decídmelo ¿Por qué no? Pero bueno Vamos a minar por aquí Sí De la tonto de pequeño No pasa nada Vamos a minar por aquí Perfecto Vamos a quitar bloques Ahí estamos Ya tenemos dos stacks Ahí estamos Venga Estamos aquí con el pico de diamantes Sí que lo estoy gastando Pero bueno Quiero limpiar toda esta zona Porque al fin y al cabo Como me lo ponen tan en bandeja O sea Me lo ponen tan en bandeja Esta zona Que digo Pues la mino toda Y ya está O sea Minamos toda esta zona de lápiz Conseguimos un montón de dinero Y todo el dinero que consigamos Pues lo uso para subir de grados No puedo encantarme ¿No? Enchancements Bueno Yo lo he intentado Gente No me ha salido ningún comando para encantar Molaría que yo que sé Pagarás para encantar O algo No sé O no sé si se puede encantar Repito Pero bueno Estaría bastante bien La verdad Molaría instaminar bloques A mí me molaría bastante No sé si se puede Pero me molaría bastante Así que nada Vamos a minar por aquí Perfecto Ahí estamos Vamos a quitar un par de bloques Quitamos por aquí Perfecto Vale Pues esta zona ya casi está Minada ¿Os imagináis instaminar el lápiz lazuli? Buah Iría chetaísimo tío Claro Ahora Pero cuando me pidan 50.000 monedas Para subir de nivel Eso ¿Sabes? Como que el lápiz Instaminar lápiz Como que No me es demasiado útil ¿Me entiendes? Pero bueno Vamos a minar por aquí Yo voy a seguir jugando Vamos a Ya casi no quedan bloques Esto ya lo tenemos Lo vendemos Y empezamos a subir aquí de grados Pero a saco Venga Miramos esta zona Miramos Venga Ahí estamos Perfecto Miramos esta otra zona Son Nada Cuatro bloques de nada Miramos esta zona Cuatro bloques más Que son una tontería Y vamos a minar esta última zona Y ya lo tenemos Gente Miramos esto Y Perfecto Ahí estamos Vamos a vender por aquí el lápiz Perfecto ¿Cuánto dinero es? 5.725 de oro Vale Y no me deja comprar picos ¿Verdad? No me deja comprar picos encantados Vamos a hacer Barra Great Up Y 1.3 de oro Vamos a volver a hacerlo Ya se está haciendo caro 1.5 Otra vez Y ya está Ya no tengo dinero ¿Verdad? Pues nada Estamos en el grado ya En el grado K Vamos un poco chetados Yo creo No sé cuánto me va a dar por bloque Aquí me dan 25 Y aquí ¿Cuánto me pagan? A ver Buah Terita eh Terita 40 32 por oro 40 Vale 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 Bastante bien Bastante bien Pues Vamos a minar la redstone Vamos a minar de todo La verdad O sea Aquí Aquí me pagan bastante Bueno de hecho No sé si Me es más rentable Minar la La roca normal En plan Los ladrillos Porque los mino más rápido O O minar la redstone solo No sé O el lápiz solo No sé No sé Yo creo que Es más rentable Minar solo la piedra Pero bueno Voy a minar un poco de todo Y ya está Da igual Si me pagan mucho O sea que da igual Me pagan 40 por Por bloque Así que estos 3000 Estas 3000 monedas Se van a hacer bastante rápidas Así que nada Espero que antes de que termine el vídeo Pues ya la Ya lo tenga Recordad que los episodios Van a durar 10 minutitos Vale un poquito más Un poquito menos No O sea tampoco voy a decir El tiempo exacto Pero si Más o menos van a durar eso Así que Espero que lo tengáis en cuenta Tenéis vídeo diario En teoría deberíais estar Teniendo vídeo diario Si es que la serie es apoyada Así que Nada Bueno A ver Vamos a ser sincero La serie de minecraft En un solo bloque Tampoco es que fuese demasiado apoyada Y O sea Que quiero decir Los últimos vídeos Tuvieron como 50 visitas Si mal no recuerdo Es decir que eso Apoyo Apoyo ¿Sabes? Está bien Pero no es que sea la leche O sea el último episodio Tuvo El último Es 72 visitas 86 creo 70 Si Me lo sé de memoria Porque soy el jefe Bueno También porque me los he apuntado aquí Y tengo aquí O sea Me ha apuntado a las cifras Para comentarlo aquí en el vídeo ¿Sabes? O sea si Yo a veces me he preparado temas Para hablar Pues porque Improvisar todo Es un poco bastante chungo Así que nada Vamos a mirar por aquí La redstone Perfecto La verdad es que tengo bastantes temas No los voy a decir Porque los voy a sacar En distintos vídeos Si Pues los vuelo siempre ¿Sabes? Siempre os digo aquí en plan El comentario del mes Y realmente lo llevo preparado Pero bueno En fin Vamos a minar por aquí Ya Yo ya creo que ya Hemos minado bastante Tenemos aquí casi un stack De redstone Y Venga Tenemos un stack Que era lo que quería Pero bueno Vamos a minar un poco más Vamos a minar aquí el lápiz Tenemos por aquí ladrillos Joder Gente Vamos chetaos Gente Venga Minamos por aquí Minamos Pues esto ya Esto ya casi está Yo solo digo esto Venga Minamos Subimos por aquí Venga Subimos por aquí Y vamos a Bueno Lo vendo ahora O lo dejo para el siguiente episodio Lo voy a vender ahora 672 3500 Y 480 Pues nada Espero que os haya gustado este vídeo Si es así Dejad un buen me gusta Y nos vemos en la próxima Adiós Y nos vemos en la próxima Y nos vemos en la próxima